mis queridos y mis queridas cómo me los trata la vida que me cuentan que hay de nuevo les cuento que por aquí todo bien dándole a la vida dándole a la lucha yo siempre digo que la vida nos mantiene entretenidos porque si no fuera de esa manera entonces no le encontraríamos un sentido a levantarnos cada día así sea a resolver los problemitas que hayan tan sufrida yo no mentiras mijos es que todo el mundo tiene sus cosas todo el mundo tiene una vida y pues hay cosas buenas y malas en la vida eso es normal eso hace parte del equilibrio de la vida oigan el día de hoy hay un vídeo que tiene como título no sé es algo picantico es algo que dice que que ha sucedido dinero 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 para méxico dice empresarios lloran pemex toma control del buque más grande del mundo para procesar petróleo y marcas háganme en el bendito favor y me explican qué significa esto por ahí vi una noticia relacionada así que creo que ya más o menos sé por dónde va la cuestión como siempre ustedes saben que aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan y visiten a este canal al que reaccionamos gracias a ellos obtenemos esta información así que vayan y suscríbanse al igual que dejen su amor por acá ustedes ya saben cómo dejen su like ordeñando la vaca suscríbanse a mi canal y activen la campanita les espero mis otras redes sociales tiktok instagram facebook en todas estoy como alexa lópez col el día de hoy me estoy tomando un tintico ustedes ya saben un tintico es un café pero como el calor está duro duro pues me estoy tomando un tinto con hielo un tinto frío también se puede porque no hay que inventar hagámosle aquí la cuestión es activarnos con la cafeína porque qué bueno listo nos fuimos a lo que te truje chencha lo que vinimos vamos un tinto frío Es un gran hecho histórico, México recupera el buque más grande del mundo Que estaba en manos de empresas privadas El gigantesco buque, que en maya lo conocen como Junkapnab Y traducido al español quiere decir el señor de los mares Es un buque promovido por la empresa Blue Marine En Pemex como la solución más conveniente y eficiente En términos de costo y tiempo para el proceso y la descarga de gas y petróleo Este gran buque fue construido en el año de 1981 Y renovado en el 2006 Su capacidad de procesamiento de crudo es de 200.000 barriles por día Y tiene una capacidad de compresión de gas de 120 millones de pies cúbicos Este gigantesco buque lleva a cabo la descarga de productos de petróleo y gas De plataformas marinas para su procesamiento y almacenamiento Este producto posteriormente es transferido a los buquetanques para su exportación o distribución nacional Arribó el 16 de marzo del 2007 a aguas mexicanas En el periodo del expresidente Felipe Calderón Se firmó un contrato de arrendamiento con empresas privadas para su operación Que inició el 1 de agosto del 2007 por un periodo de casi 15 años Pagando una cantidad millonaria mensual Que sería un robo a la nación mexicana Acto que ningún medio de comunicación dio a conocer en su momento Tras cumplir 15 años de arrendamiento El contrato ya se venció en este mes de julio La empresa que operaba el buque mexicano de Pemex Quería renovar el contrato para seguir cobrando las millonarias mensualidades Pero por mandato del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador Ya no le autorizaron a la empresa privada operar el buque de Pemex Ante esta situación El director general de Pemex celebra Que se haya tomado esta decisión E inmediatamente Ingenieros y técnicos de Pemex Toman el control del buque más grande del mundo para su operación Se encuentra posicionado a 105 kilómetros de la costa de Ciudad del Carmen Y tiene una capacidad de almacenamiento De 2.2 millones de barriles de crudo Su capacidad operativa lo permite mezclar 600 mil barriles de crudo pesado y ligero Y realizar una descarga De 1.2 millones de barriles diarios de crudo mezclado Lo que incrementa el valor económico Del hidrocarburo comercializado La flexibilidad operativa del buque Y su gran capacidad de mezcla De los diferentes tipos de crudo Han permitido mantener el mercado de los crudos pesados En la costa estadounidense del Golfo de México Además de capturar los beneficios económicos Que ofrecen los actuales niveles de precio del hidrocarburo a nivel internacional Con estas acciones vemos claramente Que México está recuperando su soberanía nacional Al tener en sus manos el control total del buque Conocido como el Señor de los Mares Un buque propiedad de Pemex Propiedad de los mexicanos Ahora veamos el momento histórico Que el director de Pemex arribó a la unidad Para celebrar este importante acto Amigas y amigos Nos encontramos en el cuarto de control Del barco Yunkana Yunkana El Señor de los Mares Este es un barco que Petróleos Mexicanos Adquirió Hace aproximadamente 15 años Es una instalación muy importante Porque aquí se recibe la producción de muchos campos marinos Se separa el gas del aceite Se hacen mezclas Y finalmente desde aquí se puede exportar crudo A distintos países Es una instalación muy importante Que en su momento, hace 15 años decía Fue cuestionado porque se hablaba de la compra A un precio muy fuerte, muy grande Pero lo verdaderamente relevante Fue que cuando se adquirió el barco Se adquirió también la administración y la operación de este barco Durante 15 años Petróleos Mexicanos Estuvo pagándole a una empresa privada La operación de este barco A razón de 3.200.000 dólares mensuales Absurdo Cuando en realidad Petróleos Mexicanos Tenía y tiene técnicos suficientemente capacitados Como para que se hubiesen hecho cargo de la operación De este barco desde un principio ¿En serio? Estuvo 15 años pagando cantidades multimillonarias Sin ninguna razón Finalmente ese contrato Ya venció Afortunadamente Y hoy es un día importante para nosotros Porque a las 4 de la mañana Se venció el contrato A las 4 de la mañana Entraron cuadrillas de Petróleos Mexicanos De Pemex Exploración y Producción De Pemex Logística Y el barco hoy está siendo operado Directamente por Petróleos Mexicanos Por fin Y nos estamos ahorrando Una cantidad muy importante De recursos Que van a ser reutilizados Para mejorar las instalaciones del barco Para otro tipo de inversiones Que se requieran En nuestra empresa Entonces Estamos muy contentos Estamos muy satisfechos Porque Tenemos la seguridad De que el barco está en las mejores manos Petróleos Mexicanos tiene Los técnicos más importantes Entre los más importantes del mundo Tenemos toda la experiencia Todo el conocimiento Y por lo tanto Tenemos toda la seguridad De que las operaciones van a continuar A como se venían dando Y seguramente De mejor manera Para que ustedes tengan una idea Este barco Tiene una longitud De 340 metros de largo De 65 metros de ancho Tiene una capacidad De almacenamiento De más de 2 millones de barriles En fin Es una instalación Muy importante Estamos muy contentos Y queríamos compartir con ustedes Esta buena nueva Pemex Por el rescate de la soberanía Pemex Por el rescate de la soberanía Como vieron esa última frase Excelente Supremamente aplicable A lo que este video nos refleja ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues como pudieron darse cuenta Este buque El señor de los mares Que ese es su nombre Pues principalmente Su función Es transportar Todo lo que tenga que ver Con derivados De los combustibles fósiles Crudos de petróleo Gas Gasolinas Bueno Todo lo que esté relacionado Con esta área Como pueden darse cuenta Su tamaño Y su capacidad De transporte Es supremamente grande Hasta 2 millones de barriles Y uno dice Petróleo Gas ¿No? O sea El dinero Ahí es donde se mueve la platica Mijos Porque como se pueden dar cuenta Estamos en guerra Literalmente Por estos recursos Y como estaban mencionando ahí Pues este buque Era administrado Por empresas externas A México Y fue Fue Administrado Durante 15 años Por un alto costo 3 millones De dólares Al mes Hágame El bendito favor Y me explican Esa cantidad De dinero Y como decía Al final La persona que estaba hablando O sea ¿Cuál era la razón Para hacerlo Sabiendo que se encuentran En la capacidad De hacerlo Los propios mexicanos Los mismos profesionales mexicanos Que tienen el conocimiento Para operarlo Pero que lastimosamente Pues por un contrato Que se había firmado En el pasado Ya sabemos Por los gobiernos Entreguistas Pues Imagínense ustedes Y los contratos Que hacían Eran por años O sea 15 años Inclusive Es más De lo que es Un sexenio O sea Que a ellos No les importaba Si el presidente Que venía En el futuro Iba a estar O no Iba a estar De acuerdo Ellos firmaban Y decían No Así es Y punto Obviamente Estos gobernantes Entreguistas Lo hacían así Porque recibían Beneficios Personales Por medio De estas compañías Internacionales ¿No? Entonces Saquemos la platica De los recursos Del Estado Mexicano Para que se vean Beneficiados Todos menos El pueblo Así era como Funcionaban Las cosas antes Pero en estos momentos Pues sabemos Que menos mal Se están dando De otra manera Y al darse cuenta El presidente Me imagino Que de todo Este gasto Tan absurdo Tan brutal Donde ni siquiera Era necesario Porque cuentan Con la mano De obra Y con A nivel profesional Las personas Que son capacitadas Para esto Entonces ¿Cuál es el punto? ¿Seguir Enriqueciendo Las empresas Internacionales Como siempre? Pues no ¿Verdad? Precisamente Por eso Es que Están Dando esta noticia Y contándole A la gente Que se están Direccionando Cada vez más Hacia estar Pues Alejados De todas Estas compañías Que solamente Buscan lucrarse Y pues Buscar una soberanía Las relaciones Internacionales Son importantes Aquí nadie Está diciendo No las hagan No son debidas No, claro Así crece un país Con estas relaciones Internacionales Siempre y cuando Las dos partes Se vean beneficiadas De igual manera Justamente Porque es que No es simplemente Los países ¿Cómo decir? No, no me gusta Usar la palabra De primer mundo Porque eso suena No sé Un poco despectivo Vamos a decir Los países desarrollados Los países desarrollados Que vienen Y se aprovechan De los otros países Para Ustedes saben Enriquecerse A su manera Como siempre Ha sido históricamente Pues ya no Ya vemos Que el orden mundial Y las cosas Se están acomodando De una manera Diferente Un poco Más equitativa En el aspecto De que se le puede Dar la oportunidad A diferentes países De que surjan Y eso Lo hemos visto En una transición Que está pasando Así Tanto En China En Rusia En India En otros países Asiáticos Y ahora En este caso En México Entonces Estamos viendo Que esa reorganización Se está Llevando a cabo De una manera Diferente En comparación Con lo que era Antes Donde solamente Había Básicamente Uno de los mayores Imperios En el mundo Que ustedes Ya saben Que estoy hablando De Estados Unidos El hecho Aquí Es que Se están Recuperando Todos esos recursos Para el bienestar Del pueblo mexicano Y ahí es donde Está el punto A favor No solamente Se le van a dar Empleos A profesionales Y personas Capacitadas De México Sino que Se van a ahorrar Muchísimos recursos Que estoy segura De que se van a poder Invertir En otros proyectos Que sigan Beneficiando Y es que Ya lo estamos viendo O sea Sin endeudarse Con pandemia Y con crisis En el mundo México sigue Implementando Muchísimas obras Adivinen por qué Adivinen De dónde salía Toda esta platica Sí señores Pues ya no se la Embolsillan Como antes Y es que De verdad No se queda Sorprendido De la cantidad De cosas Que están sucediendo Así que Mi gente Ustedes Cuéntenme Qué opinan De la recuperación De este Buque El señor De los mares Transportando La minita De oro Literal En estos tiempos Todos los derivados De los combustibles Fósiles Ustedes Cuéntenme Aquí En los comentarios Su opinión Qué piensan De todo lo que Está sucediendo Para México Es de verdad Increíble Así que Así que bueno Les sigo deseando Lo mejor A los mexicanos Y mexicanas Porque yo siempre He dicho Que si México Está bien Está dispuesto A ayudar A sus pueblos Hermanos A sus pueblos En Latinoamérica Así que A mí Me encanta Espero que puedan Apoyarme Ustedes saben Que es muy fácil Por medio de su like Que se suscriban Al canal Que activen La campanita Y los espero En mis otras redes sociales Tik Tok Instagram Y Facebook Ha llegado La hora De decir Mi frase favorita Ustedes ya La conocen Mi corazón Es mexicano Mi sangre Colombiana Tarará Narará Nos vemos En un próximo Video Chaíto Chaíto